Muy buenas a todos, soy Miguel, bienvenidos al EUROPANOSERES4, bienvenidos de nuevo a la campaña con el Reino Unido, la Gran Bretaña con la guerra, y estuve chocando el tema este del anglicanismo, y no he visto, no he encontrado a ningún youtuber, la reforma se ramifica. Bueno, veremos que pasa, ningún youtuber que haya llegado hasta ese momento en el cual esto se ramifica la reforma, y pasan todas las mierdas, pero, pues esperamos a ver si nos toca, y podamos avanzar. A ver si tenemos esa suerte, aquí es APEC, Autoridad Mediterránea, esto me gusta mucho, Autoridad Mediterránea. Autoridad Mediterránea, este es el Caribe, esto que me da, una serie, si es el mismo antiguo. Es que, ni unitas, no es Anglicano, un poco puedo hacer en esta materia, un poco puedo hacer. Vamos a sacar los opositos de alquiler de oro, y tal. No se pongan a entrenar. Vamos a pasar esto. Por un hecho muy sencillo, tengo acceso a una nueva idea, que va a ser idea ofensiva. Que de hecho puedo... No, voy a pasar, voy a subir la nueva tech, y después ya me centro en eso. Pero... ¿Qué? Legitimidad de 100. No está bien. No está bien. Pues, si ocupo la legitimidad de 100, vamos a subir esto a 99, y que ya cuando suba a 100, pues... El próximo año, pues, creamos el Reino de Gran Bretaña. Me forré unos puntos. 600 puntos. Madre mía. 100. Ahí está. Podemos dar paso a la creación... De... El Reino de Gran Bretaña. Sí, por favor. Un trono heredado. Gran... Bretaña. Y se me activan misiones adicionales, no puedo estar bastante chulo. Como conquista Irlanda... Se me activan. Los habitantes gaílicos de Irlanda, históricamente conocidos como los amigos y grandes del sur, Están llevando mucho tiempo fuera de un inglés, es hora de quererlos, de tenerlos de vuelta. Interesante. Vamos a dar además, asumir la... para ir a la mesa. Emisiones. Periodo Británico, Control Estratégico, Forzar la Unión. Idas del Mar del Norte. Me das mis Klimt para atacar a Dinamarca, bien. Reconocer el Norte. Ya conoce a Groenlandia. Uy, me das este... Me das... Desarrollo. Control electores. Gran Bretaña en ascenso, o sea, convertimos en... En emperadores, es decir. Muy interesante. Comprar alasca. Vamos a apulizar el canal. Conquistar Bengala. Norte de la India. Públicas. Bastante interesante. Bastante interesante. El clero. El clero decía que está... Un poco satisfecho. Yo le voy a decir por qué. Solamente... Dos, dos, dos. Dos, tres. Dos. Dos. Listo. Por eso debería estar listo para que estos hombres se... Se calmaran un rato. Con eso pienso que agotar. El momento de cercamiento a la población de Inglaterra vivía de la tierra bajo un sistema feudal. Eran agricultores, principalmente arrendatarios, vinculados a una determinada localidad y raramente salían de sus lugares de renacimiento. Con la hoja del comercio se hizo más rentable para la aristocracia la propiedad de la tierra, su cercamiento. Este momento de cercamiento desplazó a los campesinos hacia las ciudades. La gente congregada en las ciudades se convirtió en la mano de obra barata para las fábricas, minas y minas que se desarrollaron en el siglo XVIII. O emigró hacia las colonias africanas. Lo reformamos. CAUX. 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 Vamos a meter ahí estos barquitos. CAUX. Perderemos esta habilidad y ganaremos los de base impositiva en Londres. Vamos a Jonia. Vamos a poner un sumisito más. Yo creo que poner más moral. Hacemos el Cheza Peak. Bien. Fíjate, están empatadas las dos colores de Cheza Peak y más azules. Interesante. Formamos. Y adiós a estos. Yo ya soy inglés y tengo nuevas ideas. No voy a poner Dinamarca porque tengo Clem. Estos son ahí obviamente lo que pienso atacar lo más pronto posible. Tengo nuevas ideas que son las ideas tradicionales inglesas. Me falta una para tener el 5 disciplina. Va a ser más esto. Muy rico. Esto bastante bien. Esto muy bien combinado con esto. Esto bastante bien. Bastante bastante. Ahora las colonias van a crecer mucho más rápido. Duda. Tengo más ejército. Ahora cual ser imperio. No. Y más mar. Sí. Vamos a construir. 10 veces 6. 4 pasados. Yo digo que 4 pasados estará bastante bien. Para darse a nuestro cometido. Porque hay que atacar a... No voy a hacer Clem en serio. Tengo que darme una... La guerra de sonidoses en los ejércitos. Koss Kossk. 100ließ resource da. Más oben La revolución científica como triunfa. Estás así. No se le rendezca. Se le dándo sus frutos. Los científicos están recarti con más avances. Por 10 años Descuentro no tecnológico Igual Porque la La tech esta La ¿Cómo se llama? Ahora creo que ya tengo barcos por aquí Los cuadros Los cuadros Vamos a mandar Vamos a aparecer Estos que Vamos a mandarlos a Londres Para irlos Por volando Mucho político en el clero ¿Qué momento saldrá el Evento? Quiero el evento El maldito evento No es mucho pedir el gran evento Del Anglicanismo Sí Ya saltó la reforma Las dos reformas han saltado Y si no sale a ver Si no salta Voy a hacer un portazante Y se acabó Yo traté de hacer El maldito Pero no sé Es que ni la wiki aparecen Ya los requisitos Del evento No sé No sé No sé No sé No sé Esto de 9 De perdido Para que tenga ahí Algo que Contar tú Entrenando igualmente De una vez No sé Mi enemigo Acérrimo Dinamarca Yo les saco Moral Y les saco Barbaros Pero No son suficientes Saber 32 Soy de confesión Saber que el Papa Si me descubre Es como que Amigo No me interesa Que el Papa Me descubre Sin momentos ¿Cuántas relaciones tengo? Seguro inglés Voy a como que 1-1-3 Mierda 4 de 4 Andamburgo Austria Castilla Portugal Genial Me empiezan a convertir A la reforma Lo más lindo que he visto Considerando que yo no puedo avanzar Bien, 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 bien Supongo yo que tendría acceso a más Sí, efectivamente Tengo una mujer entre nosotros Bien Por ser Imperio No puedo otra cosa Tengo acceso a tres estados Nos quieres crecer Imperio Teclero, cerca Obrea Acupo Tres escaniles más Bien Tres escaniles más A ver Desarrollo Lothian ¿Es esto? Berth Tiene el nombre De ser por aquí Berth Bueno, es esto Lothian Lothian, Berth Lothian, Berth Y Kildan Lothian Berth Y Kildan Y Kildan Es controlado por burgueses Y aquí va este control Y aquí va el control de burgueses ahí Vamos a quitarle esto O sea, los burgueses van en Aquí, por ejemplo Que hay un parlamento Aquí tampoco puedo Porque hay por las que hay en el parlamento Y no se los puedo quitar Qué jodidense Qué jodidense Y aquí va el control de Kildan Y aquí va el control de Kildan Ahí está Ahí está Y ahora quiere más El puto este Pero las nariz no me gusta No me gusta eso No me gusta eso Esto sí Pero Pero Esto Maldito Klero Tocanarizas Tocanarizas Vamos a Terminar ahí Polonifrisia 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 Eso es Interesante No voy a decir que no Eso es interesante Que tenga Ahí aliados Poderosos Aliados que podrían Repito Podrían significar a lo mejor Algún tipo de Desacento No sé por qué no puedo construir nada Si Está lleno Y no hay factoría No hay nada Así que Hay que desarrollar Londres Así o sí Es una mujer Moral Por alguna razón Por alguna razón Ganar moral Y no hay nada No hay nada Vamos a tomar la primera idea, solo con el objetivo de tener esas 5 disciplinas y habilitado, después ya nos enfocaremos en la tech, tech 10, 27 puntos de innovación, los poquitos puntos de innovación que tengo por ahí, por dios, alguno. Estoy pensando seriamente en la tech extranjera, tengo dinero, 100 carnet extranjera, gracias, saboya, suecia, suecia es independiente, venció, suecia es independiente, vamos a moverlo. Para preparar un levantamiento. Polonia, Polonia que no tiene la Commonwealth o que, si, si la tiene, pero está muy atrasado. Voy a intentar meter un york, solo lo que quieras, pero... Las habilidades de la reina consorte. Bien, pero también el hedi, porque no está mal, porque me da más 10. Tengo 2. Vamos para la tercera. Que no completar las colonias. Te pone nervioso. Si, no, nervioso el centro de que, qué miedo. Esto temor, no sé, desde el punto de... Accioneros para América. Bien. Ok. Aquí estamos. Mucheta de tradición Tengo que ver realmente, o sea, ahorita es que tengo Deborato, vengo Vengo cantando con alegría y con todo el corazón Aquí tenemos que enviar otro Voy a tirarlo y vamos a enviar Pues tengo una, dos, tres, cuatro provincias Vamos a crear la nación colonial, lo cual está bastante bien Poder empezar a colonizar México México, Luisiana Polonizar Canadá Ah, mira Puedo conversar, me lo puedo hacer conversar Vamos a controlar la cura de felicidades Vamos a hacer el norte Vamos a hacer stone Hemos adelantado ya en esos tiempos Estamos haciendo, o sea, hacemos haciendo 100 araños, lo cual es una barbaridad Es muy rápido Muy muy rápido Es crecer súper rápido La verdad Es el cielo de Nueva York Ahora quemando para arriba Quemando uno O sea Teólogo Vaughen Relagan Sniper Esto Y eso ¿Ese está con Francia? No viene Saboya Viene Austria Por la toma de París No estaría mal Esperamos al 17 de mayo Que acabe La marcha Bien Vamos allá Muchos trabajos de un soldado Y vamos a ir por Tenemos dos opciones La opción de Bretaña Que luego nos da la entrada Al Reino de Angevino Está bastante bien La de forzar la unión Que no nos da nada Así que creo que vamos a ir por el tema de De Angevino Un asedio No me digas Lo sé 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 Voy a poner a este Miracle aquí Este aquí Y a este aquí Y a este aquí Y a este que tiene asedio aquí Después Tengo cuatro Y cuatro Vamos a poner un Explorador Francia le saco un punto de moral y de disciplina le saco el doble de tropas así que vamos allá a genial ahora viene esa boya vamos a esperar un poquito a ver si no viene esa boya o algo así a ver si podemos hacer algo a ver si podemos hacer algo vamos a mandarle un matrimonio a Sogoya se muere y llega a New York viene este hombre Andemburgo no viene porque tiene una deuda tu no vienes porque estas buscando otra guerra y tienes una deuda y guerra lejana y todo eso finalizan las treguas con esos hombres que no oí lo de la esta madre menos 22 yo creo que ya suficiente el transcurso de la guerra va a ser más que tiempo de más para para hacer lo necesario prestigio la iglesia la iglesia está al fin la iglesia de gran bretaña como la reforma protestante cambia radicalmente el paisaje religioso de Europa gran bretaña debe tomar una posición firme sobre su fe por supuesto esto ha provocado mucha discusión en la corte con algunos favorecidos la causa protestante y otros defienden la religión tradicional sin embargo el rey William primero tiene una idea para crear un tipo de iglesia diferente donde el rey es el gobernante supremo una feliz unión entre iglesia y estado ni protestante ni católico ni reformado tiene un enfoque más flexible en su doctrina para adaptarse a las circunstancias una iglesia así tendría sus ventajas ahora que no tendría ninguna autoridad eclesiástica superior el rey podría casarse y divorciarse como quisiera decidir la dirección teológica de la nación y tener la seguridad de que tiene designación divina directa para reinar parece una base más pobre para una religión evangelizar la nueva iglesia por todo el mundo se autoriza el anglicano me convierto a anglicano eh pierdo un huevo de educados y por 10 años reputación diplomática o simplemente fundó la nueva iglesia y después fundó la nueva iglesia así de sencillo anglicanismo primero tomo la primera misión del anglicanismo que es controlar la religión estatal la anarquía religiosa se ha podido a Europa debemos tomar control de la situación y decidir que posición tomaremos en los asuntos religiosos la ley de la blasfemia ley de la blasfemia esto va y esto va este no va y esto no va podríamos hacer este gano 8 puntos poder de la iglesia disolver monasterios todo el monopolio por eso disolver un leitero no es lo que más me gusta pero así es la vida mperformance no es que m broma sí para el mundialismo policing es que excel y no si me dices que me empiezas a convertir te voy a hacer mucho pero no me parece que no, yo no me convierto, es simplemente E que te apareció ahí y la milagres punto se acabó, no vas a hacer uno más defensor de la fanglicana defender una, a ver perdón defender una fe, de la cual solo yo soy parte esto es una broma esto es muy guapo esto ganancia de capacidad de innovación, eje real no, 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 vamos a mantener ese matrimonio ahí vamos a quitar esto porque no me sirve creo que confesan termina saboya dice que no vendría, a ver saboya mira como gran potencia que soy te voy a pedir que no pase a ganancia con france, no voy a tomar prueba externa que son 850 locados Y puedo ponerme a destrozarte la careta Primero de septiembre Primero de septiembre Doce Pues va a ser Nantes La toma de Nantes O de Armor, mejor de Renance Renance me parece mejor Renan, Renance Bien Al combate En un 1-1 contra Francia Le saco 30.000 Bueno, se encuestar por supuesto a Castilla Castilla cuenta mucho Por eso voy a empezar a tomar a Yu Por eso voy a empezar a tomar un minuto Incluso Renan Porque no, creo que es muy raro Los hombros del fieltro Vamos a ver el precio de las pieles Buena mirada hacia el exterior Poder diplomático Cuidado Cuidado, cuidado que ya andan en 20k Y según lo que tengo entendido Ya tengo que tener las vías Comenzadas Si Quiero perdiendo poder Me parece una gran idea Cuidado que ya andan en muchos ejércitos Cuidado Cuidadito Ya cae a París Bien Vamos a bajar esto Vamos a bajar aquí No tiene Fe verdadera No tiene Ah Claro No lo hago yo manualmente Vamos a empezar con esto Tres de enero Treinta Treinta Seis y tres Vamos a bajar en un minuto de la 1 a 1 No hay que verlo 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 Lo voy a bajar Lo voy a bajar La cantidad No hay que verlo Lo considero necesario Por el contexto del agarre ¿Quién está en guerra? Lorena Ok, eso lo puedo sacar Ni a Genova Eso también lo puedo sacar Vamos a Rennes Para quitarles un momento de ingresos al Al inglés Al francés, perdón No te bajas A ver Mantienes el cerco A ver si tomamos el área norte Bien, ya están tomando Lorena Lo cual Me pone un bastante cachondo Está Genova también Que hay que tomarlo Tomo un Rennes Lo cual está bastante bien Tenemos una Narnia Creo que nos han tomado eso Vamos a Nantes Nantes Y Yukai Finister Quedan antes Estoy sacando gente de la guerra ¿Puedo hacer conversión religiosa? No, no voy a hacerlo porque A ver Sería un poquito idiota De mi parte Acabo de decir que Me conviene la religión Esta De los Angelicanos Ser defensor de la fe Porque Angelicanos Es como solo yo Y Supongo pues Mis colonias Pero Pues de ahí en fuera No De ahí en fuera No hay más Angelicanos en el mundo Lo cual Es claro Un beneficio Vamos a defender Ahí A unos Otros Tercos Estos llevan el 15 Y el 10 Tiempo suficiente de llegar Perfecto Vamos a sacar Tropas Acerca Está bastante apertado Uy Están en castillo No me gusta Están en castillo Provincias Poder de iglesia Cuanto gano Es que Poder de iglesia Lo haré Pues para este logro El de Divorce al consorte Para ganar estabilidad Y para ganar mercatilismo De ahí en fuera No lo voy a hacer Para otra cosa A menos que digas Tengo una con un consorte Muy mala Y quiero una buena Pues Un poquito Un poco Un poco Si con el tiempo Me das nuevas habilidades Es hostia Muy genial O sea Que digas Ah Pues ahora Tienes la posibilidad De hacer esto Tienes la posibilidad De moverte Y ya Ya estaba Vamos a verlos aquí Hay una batalla Interesante Muy interesante Los 30 casos franceses Toman Castilla la vieja Triste que Brandenburg No se haga Protestante Porque sería muy guapo Eso Tener ahí Una nación protestante Muy linda Como hashtag Lucia Ah mira Cayó esto Y se lo dan a Castilla Hay mucha gente Hay mucha gente Que suele tenerle miedo Al señor Francia Jugando con Inglaterra Lo cual es Lo cual es Un poquito absurdo Pensarlo Porque realmente No te vas a tenerle miedo A ningún país No importa de la manera No te vas a tenerle miedo A ningún país Tu estrategia Siempre define Por ejemplo Me ataco en Inglaterra Estoy perdiendo la cara A Francia Obviamente A ver El golpe de suerte En el Castilla Cuenta mucho Cuenta mucho Que pues digas Oye Pues tienes Un único personal En un país El cual Sirve como distractor De todas las turbas Francesas Y pues Así es Un granficio Bastante grande Y sirve Y sirve bastante Vamos a conseguir dos de estas Fabricas Fabricas Un momento No Pero si Parece que son estas O sea Son un término general De fábrica Pero son fábricas Las fábricas Como tal Que conocemos Las factorías De siempre Voy a tratar de tomar esto Y de ahí Tratar de avanzar Tomar un toledo Súper rápido Un toledo Súper rápido Vamos a hacer eso Perigol Ahí está Adiós a los barcos De este hombre Kent compartido Seguimos compartiendo Armañac Vamos a juntar aquí Un toledo Otoba Tocados Vamos a ver Si tenemos Primero Tocados Vamos Primero Tocados Y vamos a seguir Confiriendo A ver Factorías Estas no Pero estas Si Estas Se van para ahí Teniendo Para si Barquitos Estas en línea Estas son colinas Católicos Católicos Estas van a saltarse Lorraine Perfecto Vamos a firmar paz con estos hombres Que venden su dinero Que es poco Para la guerra Que no vamos con Francia Desde vamos a comercio Operaciones de guerra Y ya se acabó Y ya se acabó Perfecto Vamos a ver Nosotros sacale Acás Y ya me quitan el 2 Lo que no da Casi Tocados Los Tal vez Lo de lo de No Qué 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 Casi Tocados 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 Acá El otro Recuperé eman Power Mientras tanto No hay problema Tocados 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 Hace Y me gustaría que el ejército castellano recuperara sus provincias. Midas. ¿Eso es el rey o es el rey Wilhelm? Bien, bien, bien. No lo voy a tomar. Voy a hacer actualizaciones a las tropas. Aumentas normales. La liga comienza a disueltar. Vamos a empezar a reparar. Vamos a Londres. Quizá lo que ellos quieran. Vamos a empezar a tomar esto. ¿En serio vamos a dejar? Bienvenido al ataque. Bienvenido al ataque. Bienvenido al ataque. Bienvenido al ataque. ¡Pum! Vaya ejército francesa. Yo no sé cómo un ataque completamente se hiciera. No le da otro motivo. No le da otro motivo. Este... Treventa y oscas. ¡Pum! Vamos a subir la estación de las tres. Bien. Castilla se ponga a recuperar sus provincias. Yo recupero las mías. Unión personal de Brandenburgo. ¡Uf! Me están en París. ¡Cuidadito! Tenemos provincias por ahí. Sí tenemos provincias. Cuántos casos son 26 casos. Así que hay que llevar un ejército grande. El labo aún terminado. A ver. Está en 11. Vamos a hacer lo siguiente. Venania. Esto, esto, esto y esto. Dices que no. ¿Por qué? Por 13. Pues. Falta poquito. Voy a arriesgar un poquito. A andar con cuidado con esos. Eh. Esos. Que andan por la libre. Vamos a... Vamos a subir estos a Guernia. Un poquito a Norfolk. Vale. Vamos a ir al acuerdo con suerte. No no se. No sé. No se suerte. La verdad. vamos a recuperar hemos perdido el forzar unión realmente el perder ese caso es Belly me parece es bastante lo mismo vamos a recuperar remos los lonos esto está bien esto por favor esto esto y esto vale bueno pues es que eso me viene con anillo al dedo como anillo al dedo estamos convirtiendo aquí y vamos a convertir también en Irlanda la verdad no se puede convertir pero esto se puede convertir sin problemas vamos a firmar y listo batalla de ultima presionizada a ver, vamos primero a hacer esto vamos a crear los cores primero despues vamos a poner a convertirse Kauks despues vamos a subir esto un poquitin esta fortaleza aqui la voy a hacer de ella porque no me interesa la verdad tenerla esa tampoco, esas son el pantano estas son colinas misión a realizar tenemos esta lo que sea bretaña bretaña ha estado asociado con gran bretaña desde el reinado de hierba en el computador espero que sea de vuelta a la cor perfecto gano poder por deos y estudia nada del reino engevino reino engevino con estos con estos clanes permanentes los cuales he estado estando bien por eso reino engevino como en desclans betracta en des chins lo reventa em di o s darme en sobre le madame ti pide un préstamo lo cual no me pide un préstamo no se dio préstamo no se dio préstamo menos como un pais tan rico como Inglaterra pero hay que comprender ciertas cosas como estamos perdiendo un porrón de dinero vamos a bajar la mitad mantenimiento de fortalezas de estos ocho tocado vamos a eliminar estas fortalezas tambien y y y un poco mas de esas tres esta de finister que no me interesa verdad y bastante sueleza y 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 todo lo que es Europa y después saltarme a las islas a veces que se lo cometen por el puto mecanismo por el puto reformismo gracias gracias en serio gracias saboya 40 cuarenta saboya 40 en serio vamos a ver esto vamos a ver 6 las ideas ofensivas podria progresarlas pero la verdad no me interesan quiero meter la idea tecnología debería tomar la tecnología también la esta me sorprende que me salga tan cara siendo yo el el hombre detrás de la de esta bueno voy a ver que es autosuficiente vamos a vamos a a hacer esto provincia para saltar canada y que pueda empezarse a a trabajar o por ahi empece a trabajar canada por ahi y chorritos suyos canada tenga ya su colonia acaben a ver a ver lo suyo seria pues seguir con la idea de esto pero no estan haciendo cores asi que no no hay problema ahi a ver por estados voy a acabar este estado primero norfolk todo el estado ya no es pronto por siempre tuve subido autonomia porque la buena es estar subiendo no soy fan de estar subiendo autonomia y la necesidad y es tengo lo comercial carlos disaboya el noble de ellos vamos a seguir avanzando sobre esta sección del sur queridos el americanismo fuerte aqui el americanismo fuerte que empieza a entrar a inglaterra del sur el explorador henry muerto no importa el que metió el genocito 15 y esta la época por lo que crean y para poder fundar las colonias que ya será americano siguiente pues vamos a entrar en estas islas vamos a empezar a entrar en las islas vamos a entrar en las islas por lo cual deberia yo ponerme a crear 6 en las islas por lo cual no estamos a entrar en las islas y eso es un montón de barcos guardamos 2 y vamos a devolv No tarda nada, son súper rápidos, son muy rápidos, viví en una Gran Bretaña de la cual me siento bastante orgulloso, me siento muy muy orgulloso, porque estamos manteniendo siete abocados de crecimiento constante, siete abocados es una buena cantidad la verdad. Ah, mira, parece que esa boya se hizo un heredero, Brandenburgo es el que ahora tiene problemas de heredero a los 42 años, uno le da la casa a Yorok. Tú no es posible, porque tienes, pues ya tienes unión personal, así que eso va a ser muy complicado, por no ser imposible hacer el tema de Amazonas. Gracias, no. Gracias. Tengo uno que ha la escuelta, la Brown Kimia, defensor de la Fena, no, ya no. Charleston, Charleston. Sería 1, 2, 3, 4, faltaría uno por mí. Lenape, pero Lenape no puede ver. Hay que entrar por esta de aquí. americanismo vamos con los americanos 42 puntos de puerta de iglesia no está mal vamos a ir a tirar por no sé y a ver por qué tiro estar aún al cual podría atacar también para fortalecer castilla y darle su poncho a castilla que no sé cuáles son sus segundas ideas ofensivas e influencias le ha perdido tienes algo que se llama traiciones que te dan colonos por detrás o sea pero que si no te daría un golpe en la cabeza en cierto que no te daría un golpe en la cabeza vamos a crearla aquí mismo 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 vamos a crearla junto primero entran ativos Vamos a ver esto Vamos a ver ya Bien, bien Aparecen sus murales Vamos a ver Vamos a ver esto Vamos a ver No joder, carajo No, no joder, carajo Vamos a ver Tres misioneros, la verdad, un bajo Ok, vamos a subir Quiero ver la cara de La agarra religiosa Lo va a pasar, muy interesante Esto no me sirve Esto me sirve bastante Esto también Vamos a ir por esto Vamos a ir por esto Tenemos los 3 de armor Bien ¡Gloria de Dios! Así es, gloria de Dios Hasta la patria de esta serie Vamos a ir por eso Una cosa muy religiosa Muy devota Vamos a pagar mis deudas Vamos a subir el mantenimiento del ejército Vamos a agarrar Vamos a agarrar Los tipos Vamos a mandarlos aquí al norte No, 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 no Hace teja No, no, no Estoy bien Esta vez Esto no se pide No pasa tanto No es que lo está viendo Sino que Mi misma intuición me dice Miguel y el que pasa es que vamos a sacar porque de aquí lo que vamos a ir a... a... a Cuba quiero dejar un... que estos se ven colonizando entre ellos y yo podría ir trabajando a gusto en todas las cosas Siguiente guerra contra Borbuena está integrando sus vasallos sobre esto está bastante bien está bastante bien para Borbuena y para mi que se ponga ese beso está bastante bien los regales 62 4 8 4 8 10 10 Acá es un ejército completo, ¿eh? Acá es un ejército completo Acá es un ejército completo 1 cabrino 1 1 Lo siguiente sería ir por lo del Reino Divino, pues es conquistar bastantes cosas. ¿Por qué el Reino Divino es tener esto? Ya está. Me da desarrollar el YouTube. Después me da control de lecturas. El Reino Divino es el Reino Divino. Ya está. ¿Y eso qué me da? Pérdida de prestigio menos. Vamos a pedir dinero. Interesante. Es muy interesante. O sea, ya no perdí prestigio jamás. Muy interesante. En serio. Esa es la cuestión. Promesas rotas. 62, 68. Ya está así. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Haciendo cada vez más la costa. La costa es lo que más nos interesa. A ver. Ya está. La costa es lo que más no es. Ahora sea, voy a pagar el matrimonio. El idiota este que ya no es... Sería muy lindo intentar forzar una unión personal Para el burgo y... Ya creo que eso tengo que compararles con cuestiones Somos diferentes religiones Y eso es... Para él lo soy, y para él es el set, para mí es el set Aquí hay las provincias de Bretaña No... A ver si no No debería ir así ya Estas son más... Estas son... Estas son... Estas son más... Estas son más... Estas son más... Probablemente... 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 Pues voy a dejar este piso por aquí Vamos a dejarlo primero de... Vamos a dejarlo... Si ahora nos quedé demasiado, nos quedé a alargarlo un poquito más Vamos a ir hasta el primero de enero del día Vamos a ir hasta el primer... Para cerrar aquí... A los... Los fotmistas... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!